Baila mi ritmo, baila saxo, 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 el rey del reggaeton, para ti, mami. Baila mi ritmo, baila saxo, 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 bail Salsa, mecha con el reggaeton, se vino el sabor latino, papá realdo con el flow, si lo sientes con el alma, sentirás la excitación, ya que mueres por completo, solo déjate llevar, meneando tu cuerpo sexy, mamí, no bares más, dame toda tu soltura, dame todo tu calor, con el jipra, papá tonco te regalan su canción. Baila mi ritmo, baila sagoso, baila sagoso, baila mi ritmo, salsa, reggaeton, salsa, reggaeton, 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 reggaeton. Baila mi ritmo, baila mi ritmo, baila mi ritmo. Si tienes una gran pena o te duele el corazón, piensa tú que en esta vida todo tiene solución, si tienes en la Almerida o has caído en depresión, júrate con este ritmo que esto es salsa, reggaeton, que lo trae tu papito, sé que tú vas a sentir, uniendo a los países que en mi Chile soy de aquí, puse bien a Zicalaya, no es hora de sufrir, vente ya para nuestra fiesta porque aquí serás feliz, baila, quiero que no hay algo, no te liberas, baila, salveando conmigo, mami, ven, baila. Baila, quiero que no hay algo, mami, ven, baila mi ritmo. Te tiro a mi cama, te hago el amor, me dice papito dale por favor, ahora mamita que no hay depresión, olvides tu pena con esta canción, ve que no te amo, lo vas a sentir, yo soy de verdad, yo no te hago sufrir, vente conmigo que serás feliz, vente tu llanto y ponte a reír. Baila, quiero que no hay algo, mami, ven, baila mi ritmo. Yo te quiero que no hay algo, mami, ven, baila mi ritmo. Baila, 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 baila mi ritmo. Baila, 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 bail ¡Suscríbete al canal!